Llenaba espacios inimaginados En cada sitio donde nunca antes había pisado corazón alguno El paraíso de los inmortales lo vimos juntos Era capaz de transformar la luna en un espejo para ver su cara Llenar de estrellas una noche oscura con su mirada El solo roce de su piel de seda y esa manera tierna de acercarse Podían hacer que yo me convirtiera en presa fácil Nunca imaginé que se podía amar así El cielo estaba al alcance de sus labios Nunca imaginé que alguien así podía existir Alguien capaz de transformarme en un esclavo Nunca imaginé que de la forma en que llegó Iba a marcharse el día menos pensado Mi corazón entre sus manos Era capaz de transformar la luna en un espejo para ver su cara Llenar de estrellas una noche oscura con su mirada El solo roce de su piel de seda y esa manera tierna de acercarse Podían hacer que yo me convirtiera en presa fácil Nunca imaginé que alguien así podía existir Alguien capaz de transformarme en un esclavo Nunca imaginé que de la forma en que llegó Iba a marcharse el día menos pensado Mi corazón entre sus manos Nunca imaginé que de la forma en que llegó Que de la forma en que llegó Iba a marcharse el día menos pensado Mi corazón entre sus manos 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 Mi corazón entre sus manos